Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio Nos piden demostrar esta igualdad trigonométrica Lo vamos a hacer con identidades trigonométricas Aquí a la derecha tenemos las fórmulas Primeramente necesitamos saber esta cotangente Aquí tenemos la cotangente, aquí está la fórmula de cotangente Por aquí, más que fórmula A ver un segundo Aquí tenemos cotangente, listo Entonces sería que cotangente es igual a coseno sobre seno Entonces vamos a colocar aquí cotangente coseno de x sobre seno de x Listo, a este en particular Y aquí hay una línea, tangente, esta tangente que es igual Por aquí está la tangente, coseno sobre, seno sobre coseno Listo, seno de x sobre coseno de x Aquí hay más, símbolo más En la parte inferior tenemos una cotangente Cotangente, bueno, aquí está cotangente Coseno sobre seno, lo mismo Coseno sobre seno Listo Menos, aquí vamos a poner tangente Tangente, seno sobre coseno Listo Seno sobre coseno Ya está, ahí lo tienes Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Igual Y ahora esto es más operativo Ya, más operativo Entonces por acá Mínimo común Seno por coseno Seno de x Por coseno de x Listo Ya Y arriba sería Bueno Seno por coseno de x Sería aquí Aquí arriba sería Cruzamos, ¿no? Extremos por medios Coseno por coseno Coseno al cuadrado Coseno al cuadrado De x Vamos a poner su paréntesis Para que no sea solo Y aquí sería seno por seno Más seno al cuadrado de x Listo Y acá abajo Igual, ¿no? Vamos a poner acá Mínimo común Seno por coseno Seno de x Así igual Por coseno de x Paréntesis, ¿ya? Coseno por coseno Coseno al cuadrado De x Seno por seno Seno al cuadrado De x Y acá sería su menos Entonces lo que vamos a hacer Es ahora eliminar ¿Qué vamos a eliminar? Bueno Esto que está acá Esto está igual Tiene una igualdad por aquí Como ustedes ven Entonces Se van Y Este de acá Seno por coseno Seno por coseno Y se van, ¿ya? Lo que está arriba Coseno al cuadrado de x Más seno al cuadrado de x Por aquí tenemos esta identidad Acá está Mira Coseno al cuadrado de x Más Seno al cuadrado de x Más coseno al cuadrado de x Igual a 1 Entonces esta parte de aquí arriba Es 1 ¿Ya? Aquí sería 1 Vamos a poner bien 1 Ya está 1 sobre Coseno al cuadrado de x Menos seno al cuadrado de x Creo que está por aquí Ahí está, mira Coseno al cuadrado de x Menos seno al cuadrado de x Es igual a Coseno de 2x Entonces sería Coseno De 2x Ahí está ¿Y esto qué es igual? Bueno Esta es una secante Claro, una secante ¿Por qué? Porque aquí está, mira 1 sobre coseno Es igual a secante Entonces aquí sería Como respuesta Igual a Secante De aquí De 2x Y bueno Y eso sería todo Vemos que Se demuestran Y son iguales Bueno Espero que les sirva Hemos trabajado con Identidades trigonométricas Bueno, gracias Bien, eso es mucho Nos vemos en el siguiente Video tutorial Hasta pronto Dios los bendiga Chau 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 Chau